Presentamos, como les comento, a Jaime Ariste y Escudero. Doctor Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por incorporarse a esta cobertura. Muy buenos días. Por poco te digo muy buenas noches, porque imagínate, la costumbre. Bueno, un placer tenerle por aquí. Vamos a comenzar precisamente con la inflación. El Banco Central dijo que en enero, en enero con relación a diciembre, 0.95% y la anualizada en poco más del 6%. Es decir, que el año 2021 comenzó pintando feo, Jaime Ariste. Sí, claro. Y eso hay un componente importado significativo. Hay que señalar que han estado incrementándose dramáticamente los precios de bienes básicos, como es el caso del petróleo, así como también de insumos que aquí utilizamos para producir alimentos, como es el caso del maíz, el trigo, la soya. Y todo eso combinado, pues, genera lo que se llama inflación de costos, que lo estamos ya viviendo y que, como tú señalas, se ha acelerado en los últimos meses la variación de precios. Este año, si todo, digamos, continúa igual, lo que vamos a tener es quedarnos por encima, al igual que sucedió en el año pasado, quedarnos por encima con una tasa de inflación que se coloque más allá del límite superior de la meta, que es 4% más menos 1%, es decir, por encima del 5% quedaría la tasa de inflación para este año. Y ten en cuenta de que hay productos que son muy importantes, que han incrementado significativamente su precio, como es el caso de la carne de pollo, como es el caso de los huevos, como es el caso de los plátanos, como es el caso de otros productos que son parte significativa y esencial de la canasta básica de las personas, de menores ingresos. Algunos dicen, doctora Aristi, que todos estos aumentos de precios están justificados en la situación que vive el mundo con el tema de los commodities, con el tema de los commodities, que el pan tiene una justificación en el aumento de la producción del trigo, que las carnes o proteínas tienen una justificación en el aumento de los commodities, tanto del maíz como del sorgo, etc. Pero, ¿qué tanto puede hacer el gobierno desde la posición en que se encuentra en este momento cuando probablemente algunas de esas variables no dependen directamente de una política económica nacional? Sí, es correcto. Por eso señalaba que hay inflación importada. Eso es así. No se explica por la política monetaria local, no se explica porque hay una presión por parte del gobierno, cuando tiene un déficit que cerró el año pasado, el déficit muy por encima de lo que se había previsto. Se había previsto 2.2%, terminó 7.7% el déficit. Es decir que, sin lugar a dudas, hay una presión por el lado fiscal, pero eso no es lo que están explicando las variaciones de precios. Hay variaciones de precios por esos incrementos internacionales. ¿Qué puede hacer el gobierno? No lo que quiere hacer, que es una política de control de precios. Cuando tú dices que vas a controlar precios, que vas a controlar márgenes como ya el gobierno ha intentado, pues todo eso lo que desemboca es definitivamente en una situación en la cual lo que vemos es un aumento de los precios adicionales por el desabastecimiento. Entonces, no es lógico pensar que tú vas a controlar los precios en una situación en la cual tú aplicas una política de control de precios. Si tú quieres reducir la tasa de inflación, lo que tienes que hacer es ejecutar una política que te aumente la oferta. La oferta tú la puedes aumentar ya sea produciendo internamente, más competitivamente, reduciéndole los costos o aumentando las importaciones. Si te aumentaron los precios de la carne de pollo o te aumentó el precio de los plátanos o te aumentó en el extranjero, puedes encontrar precios más baratos. Si tú lo traes, entonces presionas hacia abajo el precio local. Esta es la única manera. Hay un aspecto tormentoso que también viene de fuera. Los hidrocarburos. Hay una situación que me llama la atención. Del 5 al 12 de febrero, el gobierno asumió 65 millones para no reflejar el real costo en el usuario. Del 12 al 20 asumió 160. Y ayer, para la semana del 20 al 27, asumió el 50%. No se dijo en términos de millones a cuánto asciende. Lo que da a entender es que si se sinceran los precios, si hay sinceridad, fuera una debacle. ¿Hasta cuándo puede el gobierno estar asumiendo los precios de los hidrocarburos? La ley 112-00 tiene un decreto, que es el 625-11, que le permite al gobierno amortiguar los incrementos de precios. Es decir, crear una deuda con los importadores y cuando los precios bajen, pues compensarla. Lo que ha sucedido es que hay una tendencia ascendente. Y eso significa que lo que el gobierno está haciendo es simplemente subsidiando los precios de los combustibles. Porque está absorbiendo y es muy probable que eso no lo pueda recuperar con una reducción de precios, sino que lo va a tener que pagar el gobierno finalmente. Obviamente hay que señalar lo siguiente. Cuando el gobierno hace ese tipo de política, que es el subsidio, donde está, digamos, congelando precios o absorbiendo precios, ¿a quién más beneficia? A los más ricos. Porque ese es un subsidio que es regresivo, lo que es la contraparte. El impuesto es progresivo porque graba más a los más ricos. Vamos a suponer el GLP. Congelaron el precio del GLP. ¿Quién utiliza más en un mes GLP? ¿Una ama de casa o, en términos absolutos, o una persona rica que utiliza el GLP para calentar su piscina, calentar su jacuzzi? Entonces, fíjate que este tipo de política, a quien más beneficia es a los más ricos. Ahora, ¿tú quieres beneficiar realmente a los pobres ante un aumento de los precios de los combustibles? Entonces, devuélvele el dinero a los pobres, a través de la tarjeta de solidaridad, con una transferencia que compense exactamente el incremento de los precios de los combustibles. Y que los ricos lo paguen al precio que deben pagarlo. Si la producción me permite, también es interesante hablar del comportamiento del empleo. ¿Cómo hay empleados suspendidos a marzo de 2020? Desde marzo de 2020, perdón. Estamos hablando de 829.824. Tenemos la gráfica allí. Esos son los empleados suspendidos desde marzo de 2020. Retornaron a sus trabajos a enero de 2021, según datos del Ministerio del Trabajo. Trabajaron 464.412 trabajadores y perdieron sus empleos en total 365.412. Es importante que analicemos este panorama con el doctor Jaime Aristia Escudel. Doctor Jaime, el presidente de la República insiste en que el objetivo principal de su gobierno es generar empleos. La pregunta del millón es cómo hacerlo con una economía contraída por el impacto de la crisis del COVID-19, tal y como usted ha bien señalado, con temas de precios por commodities, con temas de afectación turística por demás. ¿Es un país acostumbrado a recibir una cantidad importante de divisas por ese concepto? No, y además el gobierno no está haciendo nada para crear empleo. ¿No está haciendo nada? Nada. Toma el caso de la inversión pública. La inversión pública de enero fue 838 millones de pesos. ¿Y cuánto ha debido ser? No, debió haber sido 3.500 para tomar el promedio de todos los eneros de los 8 años anteriores. En enero 3.500, pero en febrero lo que va a tener de inversión pública puede ser 1.200 millones de pesos. Entonces cuando tú tienes esa inversión y la comparas con el febrero normal de años anteriores, 10.000 millones de pesos, entonces tú dices que hay un problema, un problema de ejecución. Pero no solamente eso, que tú tienes que en el presupuesto hay establecido para tú gastar 10.000 millones de pesos mensuales en inversión. O sea que tú no estás ejecutando, el gobierno no está mostrando capacidad de ejecución de inversión pública. Entonces con eso no cree empleo. Pero por otra parte, el gobierno ha estado despidiendo personal. Es verdad que ha estado nombrando, como dice el ministro de la presidencia, ha estado, ministro administrativo de la presidencia, que ha estado nombrando gente de su partido. Pero está despidiendo más de lo que está nombrando, ellos mismos lo están diciendo. Entonces eso significa que tampoco están creando empleo por ahí. Ellos dicen que eso es mejoría de la calidad del gasto. Sí, pero ten en cuenta lo siguiente. Una cosa es mejoría de la calidad del gasto, otra cosa es incapacidad de tú poder ejecutar el gasto público. Entonces si el gobierno que representa el 15% de la economía está en una situación de incapacidad de ejecutar, porque está ejecutando una décima parte de lo que debería estar haciendo en términos de inversión pública, entonces tú no vas a promover una creación de empleo. Jaime Aristi, desde la perspectiva y expectativa del ciudadano de a pie, ¿qué no debe faltar en el aspecto económico en la rendición de cuentas de hoy? Mira, él tiene que hablar de empleo. Vamos a ver qué datos tiene nuevos, porque fíjate lo siguiente, los datos que tú tienes ahí es hasta septiembre. Vamos a ver si él ya le entregaron de parte del Banco Central los datos a diciembre. Diciembre fue un mes bueno, a diferencia de enero, enero es un mes muy malo. Entonces, él va a hablar ahí de empleo, él va a hablar de qué va a hacer con el tema del precio de los alimentos, él tiene que hablar también de lo que va a suceder con el precio de los combustibles, si él va a bajar los impuestos, por ejemplo, porque se habló de que los impuestos eran muy altos. Lo habló el ministro administrativo de la presidencia, lo habló el ministro Ito Bisonó, de industria y comercio, lo dijo él mismo cuando era candidato, de tal manera que él pudiera decir que había que ampliar la base. ¿Podría dar alguna instrucción, alguna directriz de lo que él piensa podría ser el pacto fiscal? Bueno, fíjate lo siguiente, él tiene un compromiso con las calificadoras de riesgo de presentar lo que es el pacto fiscal o la reforma tributaria este año. La pregunta es, ¿será capaz de verdad de ejecutarlo? Te digo por lo siguiente, fíjate el pacto eléctrico, el pacto eléctrico ellos no hicieron absolutamente nada, fue simplemente coger lo que se había elaborado en el año 2017, imprimirlo y entonces lo firmaron. Eso fue el pacto eléctrico. Entonces la pregunta es, con relación al pacto fiscal que no hay nada hecho, realmente tiene la capacidad, no solamente de elaborarlo, sino de ejecutarlo a partir del año 2022. Si no lo hace, a mediados de años vamos a tener una reducción de la calificación crediticia. Jaime, has hablado de la incapacidad del gobierno de crear empleo, pero lo has ubicado dentro del empleo estatal. Has dicho que el gobierno ha cancelado más personas que las que ha nombrado y que esto denota una incapacidad. Sin embargo, el gobierno ha dicho... No, la incapacidad está por el lado de la inversión pública. Con eso fue que comencé. Que como no ejecuta inversión pública, no aprovecha el multiplicador que implica esa inversión pública y como no lo aprovecha, no cree empleo. El gobierno ha dicho que la nómina del Estado debe ser disminuida y que ciertamente se estaban cancelando botellas. Si no nombra la misma cantidad de personas que cancela, ¿no podría esto verse como parte de la política de reducción de nómina del Estado? Sí, hay una reducción. Lo que hay que ver es si tú reduces personal, pero aumentas el gasto, porque aumentas el sueldo de los que quedan. Pudiera ser eso. Entonces ahí tienes que... El mismo gasto o un gasto mayor en nómina, pero si había un hogar donde había una persona que trabajaba en el sector público y está despedida y antes esas dos personas lograban colocar el ingreso en un nivel por encima de la línea de pobreza y tú despediste uno, lo estás colocando en pobreza. Es decir, que está aumentando la pobreza en la República Dominicana, sin lugar a dudas. Sí, tengo una información aquí que va a ayudar a los medios de comunicación y al ciudadano en sentido general a organizar su tiempo. Parece que será una alocución, un mensaje de una hora. Nos pasan desde la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia que a las 11 y 15 el presidente asistirá al Tdeu y a las 12 en punto estará en el altar de la patria depositando una ofrenda floral en honor a los padres de la patria. Es decir, si a las 11 y 15 está programado el Tdeu, será una alocución máxima, un mensaje de una hora, Catherine. Buen dato, Nelson. Quiero también preguntarle a Jaime, que está haciendo este balance de la perspectiva económica. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene para el ciudadano de a pie en lo que quedan de estos seis meses? Bueno, en lo que quedan de año, más de seis meses. Sobre todo con los indicadores económicos que están apuntando a que el turismo no se va todavía a activar de manera importante. Eso va a seguir afectando a las finanzas públicas y va a seguir afectando al ciudadano común. Mira, con relación a precios internacionales, van a seguir subiendo. Tú tienes un paquete enorme de parte de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos, de 1.9 millones de millones de dólares para reanimar la economía. Tienes una política monetaria de la Reserva Federal acomodaticia de tal manera que va a seguir aumentando los precios del crudo y de los bienes básicos. Eso significa nuevos incrementos de precios en los próximos meses. En segundo lugar, el gobierno tiene que graduarse ya. El gobierno tiene que pasar de las pequeñas ligas a las grandes ligas en materia de ejecución del gasto de capital. Tiene que graduarse, tiene que comenzar a ejecutar. Se lo he señalado que el problema es que tiene ahora mismo una camisa de fuerza. La camisa de fuerza de la ley 340 le impide al gobierno ejecutar como tiene que ejecutar esa inversión. Está muy lento. Entonces, si tú no haces esa ejecución más acelerada, no vas a crear empleo. Y ese es otro problema. Pero el gobierno anterior tenía también esa ley y gastaba. Claro, pero tenía más experiencia, tenía más experiencia, sin lugar a dudas. Pero entonces el problema no es la ley, es la experiencia. Por eso digo que es pasar... No, porque tú puedes hacer lo siguiente. Así como los Estados Unidos están aprobando una legislación para 1.9 millones que va a poner en marcha, así mismo nosotros pudiéramos decir, oíganme bien una cosa, nosotros tenemos que poner en marcha 3, 4, 5 proyectos importantes, rápidamente. Vamos a hacerlo con esta legislación paralela a la ley 340 y reanimar entonces la economía. Es la única forma... Una ley especial. Una ley especial para tú reactivar la economía dominicana. Si no, este año también vamos a tener una situación que, si pudimos haber crecido 6%, quizás vamos a crecer 4%, 3%, pero pudimos haber crecido 6, 7%, porque acuérdense que el año pasado caímos 6.7%. Jaime Aristi, pregunta un amigo televidente, un saludo al Silvio Velosburgo, directamente desde la patria de Bolívar, si es posible una reforma fiscal este año. Mira, no, este año no, imposible. El año que viene, el año que viene hay un compromiso de hacerlo. ¿Estamos en febrero apenas? Sí, no, no, pero no. Este año va a ser muy duro para la economía dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque es que tú tienes, como señalaba Catherine, el turismo. El turismo no te va a recuperar, sino más allá de mediados de este año. Entonces, tú tienes un problema ahí de disponibilidad de divisas. Por otra parte, tienes un gobierno que ha comenzado lento en materia de ejecución de la inversión. Tienes un sector privado que, ante los choques internacionales, por el lado de la oferta, que han incrementado los precios, van a experimentar también una reducción de su demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, ellos también, el sector privado, que representa el 85% de la economía, no va a acelerar su ritmo de crecimiento. Y esto hace que, obviamente, en esta coyuntura, tú no puedas presentarle al país una reforma que vaya a comenzar este año. Para el año que viene, sí. Jaime, cuando hablamos del pacto eléctrico, se firmó recientemente y tú hacías la salvedad de que es el mismo documento que no se firmó en la administración anterior, con precisamente el rechazo del PRM. La preocupación de la gente son las tarifas. ¿Cuándo las tarifas, de alguna manera, pueden variar? Consultábamos ayer a Andrés Astacio y a mí, por lo que él me comentó, me sonó más a que vamos a ver incremento en las tarifas eléctricas en vez de rebajas, que es lo que la mayoría de la gente está aspirando. Bueno, si lo aplican con las fechas que tiene, sin haber mejorado los índices de cobranza, tienen problemas. Tienen problemas. Es que ese es el punto, es que no hicieron su tarea. O sea, aprobaron ese pacto sin haber analizado la situación actual y cuál es realmente el programa de desmonte de las pérdidas de las empresas distribuidoras. Y ese programa de desmonte de pérdidas significa que personas que no están pagando electricidad ahora van a tener que pagarla. Es la única forma de tú reducir las pérdidas del sector eléctrico. Porque ya en términos de precios, ya con la entrada de Punta Catalina, Punta Catalina, el costo de Punta Catalina es 4 centavos de dólar. Ella lo vende a 8, pero es 4 centavos. Ese diferencial de 4 es un beneficio para el Estado, sea para la distribuidora, sea para el Punta Catalina y finanzas públicas. Pero el costo es 4 centavos de dólar y eso representa el 30% de toda la electricidad del país. De tal manera que el costo ya es reducido, se ha reducido para la distribuidora. Lo que ahora tienen que hacer las distribuidoras es mejorar la facturación y la cobranza. Pero de eso no se ha hecho nada todavía. Bueno, las gracias a Inaritia Escudero por su comparecencia previa a la rendición de cuenta.